Valena Hernández, responsable del Departamento de Agroecología y Participación Popular del INSAI, informó que el objetivo es generar multiplicadores en todas las zonas para poder controlar la presencia de este molusco que produce infecciones y hasta la muerte. El día de hoy nos encontramos llevando a cabo la campaña Control y Erradicación del Caracol Gigante Africano, del cual queremos tener multiplicadores en cada una de las zonas, escuelas, consejos comunales, REPLA, delegados del CLAS, de que llevemos a cabo cómo debemos de controlarlo, cuál es la diferencia entre la chatina fúlica, que es el caracol gigante africano, y con comparación con la guacara venezolana, que es la especie autóctona de la zona. ¿Qué debemos de saber? De que una vez al año el mismo puede tener más de mil huevos, mientras que la guacara venezolana tiene uno, que es muy, vamos a decir así, se alimenta mucho de plantas, se alimenta del mismo caracol, la guacara venezolana, que es la especie autóctona. Nos afecta a nosotros los seres humanos, ya que es portadores de parásitos, al igual como nosotros siempre hemos escuchado que las ratas hacen lo mismo. También hay que tomar en consideración de que si hay cultivos, bien sea de jardín o cultivos, hortalizas como tal, él llega a la zona y posteriormente se alimenta de toda la parte vegetativa. Tomar en un tobo o en un balde de 20 litros, colocar bien sea un kilo de sal, bien sea calviva o un litro de cloro y colocar la mayor cantidad de caracoles posible. Posteriormente los dejamos por media hora y en un transcurso de ese tiempo vamos a eliminar esa agua y toda esa cantidad de caracoles los vamos a colocar en bolsa. En un espacio alejado lo podemos tomar, hacer una fosa, un hoyo y los vamos a enterrar. ¿Cuál es la razón por la cual de un momento a otro comenzó la aparición, la proliferación de esta especie justamente acá en el municipio de Puerto Adriano? Bueno, se comenta que desde el año 92 unos científicos de la UCB lo trajeron con la cuestión del boom de la baba de caracol, pero al no tener bien los estudios, vamos a decirlos así, ellos los eliminaron, los liberaron, sin saber lo importante que era que ellos son hermafroditas, sin embargo necesitan de otro para tener la copula y pueden tener al año más de mil huevos. Quiere decir que cada uno de estos caracoles al año van a tener mil huevos, imagínense, esos mil huevos, cuántos huevos no podemos tener en la zona. Estos talleres ustedes lo están desarrollando a nivel de todo el estado de Mérida, ¿cuánto estará acá en el municipio de Puerto Adriano? Sí, INSAI legalmente está a nivel nacional, tenemos, vamos a decir así, los estados más cercanos, Nostachira, Mérida, Trujillo y Zulia como tal. Trabajadores del INSAI recomiendan a los padres y representantes que orienten a sus hijos de no tomar con sus manos este molusco, que como ustedes pueden observar en las cámaras de noticias, se ve, se están allí mostrando justamente este molusco que puede producir fuertes infecciones hasta inclusive la muerte. Por tal motivo, estos funcionarios están realizando diferentes jornadas los días viernes en las diferentes comunidades del municipio Alberto Adriani, con la finalidad de explicarles cómo erradicarlos y cómo tener este control en las zonas, sobre todo donde ha proliferado este caracol africano. Adela Lozada, Noticias B.